Siempre le he tirado la buena, ustedes saben que yo le he tirado la buena y le he hablado con respeto y le he hablado con todo Yo en este comentario no dije nada malo Como para que ese socio me diga que yo estoy viviendo una película Lo mío es una película, yo me vivo una película, eso yo te lo acepto Pero a mí no me gusta que me digan esa Es que ya me está haciendo quedar mal a mí, yo no dije mentira, yo no soy ningún mentiroso Entonces pongamos contrato en la mesa y ya, déjeme como una mierda Las redes andan un poquito cachondas, eh Las redes andan un poquito cachondas Y esta vez yo no tengo nada que ver ahí Sino que es que últimamente la gente anda muy alterada Lo que yo dije para yo ver en qué la cagué Sí, sí, es que yo también necesito ver lo que yo dije para yo ver en qué la cagué Necesito verlo, weón, porque es que hasta el momento yo estoy sanatorio Ustedes saben que yo no tengo Twitter, yo no uso TikTok Yo me entero de las cosas es por medios de amigos míos ¿Cómo puedo ver eso? ¿Alguien me puede etiquetar? Mi contrato es el mejor contrato de habla hispana actualmente, el mejor No hay ningún streamer, ni en Twitch, ni en nada que tenga un contrato como el mío Ni siquiera Ibai tiene un contrato como el mío Ok, es que ya entendí que lo que pasa es que, ay, golo real Ya entendí, ya entendí Ya ni siquiera tiene contrato No lo estoy diciendo a mal, no quiero que se altere en ti, eso vale verga Bavi, qué golo real, yo puedo decirlo y aún así se alteran, ¿no? O sea, yo sé lo que puede pasar y yo cojo y le digo, eh, tranquilos, no se me alteren, no lo estoy diciendo a mal Y aún así se altaban Dios Yo tengo un contrato duro porque estoy en Kik y pues porque soy un streamer grande Ya explico el por qué No es para que enojen El caso es que yo tengo el contrato más grande de habla hispana, estoy seguro Y aún así, aún así Es por ahí 20 o 30 veces menos que el de Aiden Ross No he dicho nada malo Por qué El contrato que yo tengo es un contrato que también está fusionado con Stake Por eso es un muy buen contrato Ajá ¿Me entiendes? Eh Yo creo que Ibai tampoco Sabía que comentó desde su cuenta principal La película en la que vive este tío es histórica Yo tengo que responder esto Hablando claro, yo tengo que responder esto porque es que Vean, yo les voy a decir algo Lo voy a responder de una manera Muy objetiva Se lo juro que es muy objetiva Voy a tratar de ser lo más objetivo posible Pero todo esto viene por problema de egos Esa es la vuelta, weón Eso es problema de egos Ustedes han visto que cada vez que yo hablo de mi contrato Siempre los que saltan son los españoles Siempre, weón Un español Usted no puede decir ¿Qué pasa? Ahora un mexicano Un argentino Un colombiano No puede ganar más que un español Porque le empieza a doler Es la verdad, brother Todo lo que llevamos nosotros acá Cada vez que hablamos de esto Los que saltan son los españoles Y esto viene pasando hace mucho rato, brother Entonces el español Tiene un ego tan hijueputamente alto Porque claro Vamos a hablar claros Es Ibai Nadie está diciendo que Ibai sea cualquiera parecido Ibai sabemos que es un streamer muy grande Y él está acostumbrado a que, bueno El 90% del streamer le chupe las huevas Y él lo sabe Y él se relaja en su casa Y se acuesta, weón Mientras tiene por ahí más de uno arrodillado Esperando a que lo inviten a la velada A más de uno a que lo invite a un stream Papi, es la realidad Él tiene el ego alto Yo aquí no le dije nada No le dije absolutamente nada malo Es más Si él cree Que yo estoy Viviendo una película Histórica Y si usted cree Que lo que yo dije ahí es falso Vamos a demostrar con hechos Vamos a poner contratos en la mesa Yo lo publico ya Si usted publica Y usted Es mi película Vamos a poner contratos A ver si yo estoy diciendo mentira Pongámoslo Vamos a publicar contratos A ver quién gana más en contratos Ojo Que es que yo no estoy tratando De decir nada malo Y no estoy tratando De ofender a nadie El verdadero problema aquí Es que todos se lo toman a mal Si Ibai Lo contratan en Kik Ibai va a ganar mucho más que yo A mí no me da pena decirlo A mí eso no me genera nada Porque es que A mí me han menospreciado Hace mucho tiempo Si él va a ganar más que yo Estando acá Felicidades mi hermano Yo voy para allá En un futuro Estoy trabajando para eso Pero es que Laurita no está en Kik Y yo estoy en Kik Y yo te aseguro Que mi contrato Es más grande Que el de Ibai Y lo pongo específicamente A él Porque fue el que me saltó Y si él dice Que yo estoy viviendo En una película En una movie histórica Vamos a poner contratos A ver quién está En la película De quién Vamos a poner contratos En la mesa Y ya Y que la gente vea Que quién está diciendo mentira Quién está en una movie Yo no quiero aquí Ponerme Aquí se demuestran Es con hechos Y ya Yo puedo hablar Diez mil veces Yo tengo todas las de perder Porque ustedes saben Que normalmente Primero él tiene una comunidad Más grande Segundo tiene un montón De gente que la chupa Tercero siempre va a funcionar así Y el español Tiene su ego Obviamente muy por encima Entonces yo aquí Tengo las de perder siempre Aunque hable mucho Vamos a poner contratos Y ya Usted queda ganando Si me gana A la misma vez los ponemos Tengo el contrato más grande Se lo aseguro al 100% Lo tengo clarísimo Segurísimo Segurísimo que lo tengo Pero te lo aseguro al mil por mí Vamos a poner contrato Y ya Dijemos la huevonada Esa estupidez De peleas ahí Es verdad Papi es que a mí me da rabia Porque es que yo no dije nada malo Y en el clip Marica mira como me estoy expresando En el clip brother Mira ve El contrato es el mejor contrato Habla hispana Ojo Hago una excepción Posiblemente el mejor contrato Habla hispana También pueda estar batallado Con a lo foque Si a lo foque tiene contrato Con youtube La cosa Es que yo tengo contrato Con stake Y ustedes saben que stake No suelta cualquier chichigua Yo tengo contrato Con una plataforma nueva Y soy el streamer más grande De la plataforma nueva Y tengo un contrato Fusionado con un casino Eso lo tienen que entender ustedes Y el que ha tenido contratos Con plataformas nuevas Saben que uno aquí No está hablando mierda O sea es que es la verdad Saben que uno aquí No está hablando mierda No es lo mismo Usted estar en una plataforma Que ya está posicionada Con un contrato Permanente Una plataforma Que se está metiendo en el mercado Que está soltando más liga Que 10 Que es la verdad brother Yo se lo hago Es que yo lo tengo muy claro Y ya A mi me molesta Es que todo esto Salga del ego Eso es lo que a mi me molesta Porque es que esto viene Del ego weón Y bueno No voy a generalizar Pero es que ya me ha pasado Es con españoles Que cada vez que yo digo Cuanto gano Me salto un español ¿Han visto eso? Cada vez que yo digo Cuanto gano Salto un español De la nada papi Como así es que Los de latinoamerica No podemos ganar más O usted quien es pues Que es el que tiene que ganar más A ver Cuénteme gonorrea Que es la verdad Es que es que es que Es que la verdad bro Eso es que Papi ¿Quién es usted mi socio? Usted gana mucho dinero Y todo Pero hay mucha gente Que también puede ganar Que un marica coja Y te las cante Y diga Yo también gano plátanos Miren como me expresé O sea Miren como hablé aquí El mejor Escuchen No hay ningún steamer Ni en Twitch Ni en nada Que tenga un contrato Como el mío Ni siquiera Ibai Tiene un contrato Como el mío Ibai yo creo que ya Ni siquiera tiene contrato No lo estoy diciendo a mal No quiero que se alteren Eso vale verga Simplemente yo tengo Un contrato duro Porque estoy en Kik Y pues porque soy Un streamer grande Ya No tiene más lógica Ya Si Ibai Viene a Kik Va a tener un contrato Mejor que el mío Obviamente 100% seguro también Eso te lo aseguro Porque Ibai Es un streamer grande Y ya Es la verdad Eso es lo que va a pasar Pero por el momento No Y si yo vivo En una muy histórica Vamos a poner Contrato en la mesa No No tienen palabras Así al azar No tienen palabras Así al aire Vamos a poner Contrato en la mesa Y ya Como así Cálleme la boca Bro Déjeme la boca Callada Huevo Listo Déjeme la boca Vuelta a una mierda Demuestre que usted Es el más grande Que usted es el fuerte Demuéstrelo Pero no me ponga A tirar cosas así Que es la verdad Si él siente Que le falte Respeto Pues me parece Una estupidez Porque yo no dije Nada malo Dije lo que yo pienso Y si él piensa Que yo estoy diciendo Algo malo Pongamos contratos En la mesa Ya no hay problema Que pereza Que por esta bobada Se formen Que hijo de putas Problemas Y yo le vuelvo Y repito Todo esto viene Por el ego Todo esto viene Por el ego Cada vez que yo digo Cuanto gano Me salto un español O no se acuerdan Del mayor El mayor ese Que cogí Dije cuanto ganó Y canto ganaba Y salió gritando Imposible Dios Es imposible Que tengas el contrato Y véalo Aquí está en kick Véalo Ya está ahí Haciendo directos ¿Qué pasó? Te compraron ¿Cómo fue la vuelta? ¿Tú bien me entiendes? Es que como que Españoles ya bro Si alguien gana bastante No hay problema Con eso Listo ¿En qué les afecta a ustedes Que otra persona gane también? ¿En qué les afecta? Bueno es que siempre que digo Cuanto gano Me salto un español Les pica de una Que pereza eso así Pero vos tenés el mejor contrato Y esta puta plafarrada Y me sirve bien Eso no quita Que tenga el mejor contrato Eso no quita eso Eso no lo quita La plataforma No sirve bien De eso no estamos hablando Estamos hablando De contrato ¿Me entiendes? Y es a la vuelta Yo creo que O no lo se O de pronto Es que Brother Yo iba Siempre le he tirado La buena Ustedes saben Que yo iba Le he tirado La buena Y le he hablado Con respeto Y le he hablado Con todo Yo en este comentario No dije nada malo Como para que ese socio Me diga que yo estoy Viviendo una película Lo mío es una película Yo me vivo una película Eso yo te lo acepto Pero a mí no me gusta Que me digan Es que ya está Me está haciendo quedar mal A mí Yo no dije nada Yo no dije mentira Yo no soy ningún mentiroso Entonces volgamos contrato En la mesa Y ya Déjeme como una mierda